Este domingo 22 de abril un grupo de hondureños quemaron la bandera de México como protesta de que el gobierno no les ha dado dinero, comida y hospedaje y amenazan que lo seguirán haciendo. Dichos hondureños cantaron su himno nacional quemando la bandera de México y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. ¡A la cima desnuda! ¡Hay un astro! ¡Hay un astro! ¡De mi vida luz! ¡Por guardar este emblema!